¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Viste a mí! ¡Ah, sí! ¡Bueno! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Dai! ¡Vai, cambio! ¡Bavísimo! ¡No vale! ¡Eh? ¡No vale! ¡No vale, quello! ¡E' stato bravo, hai tirato 2, 3! ¡No vale! 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 ¡Ay, me pare! ¡Ay, me pare! ¡Ay, me pare! ¡Ay! Si, he está metiendo enительro parecchio. No creo que le hubiera mai ancora dado una munición. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.